Confirmas, si quieres fabricar esta mejora, claro que confirmo, mejorado, y chicos, ¿tenemos jetpack? ¡Tenemos jetpack! Así se consigue el jetpack Y ahí, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien lo mejor el día de hoy Yo estoy muy bien chicos y bienvenidos a un video más de Slime Rancher 2, ¿ok? Primero que nada quiero aclarar que este no es mi mundo personal de Slime Rancher Este es un mundo que yo tengo para hacer pruebas Y bueno, hoy voy a hacerles un pequeño video tutorial de este juego Y es que muchos me han preguntado cómo se desbloquea el jetpack en Slime Rancher Y bueno chicos, está mucho más complicado desbloquearlo en Slime Rancher 2 a comparación de Slime Rancher 1 Pero quédense porque en este video les voy a explicar cómo lo desbloqueamos Y bueno, ya estamos por aquí y vamos a comenzar con el video Chicos, es bastante, bastante más complicado conseguir el jetpack que en Slime Rancher 1 Pero tampoco se confundan porque es bastante sencillo Vamos a hacer un pequeño video tutorial de cómo se consigue todo lo que necesitamos Y van a ver que no está tan complicado como parece Primero, como ustedes pueden ver, ya no tenemos una pequeña estación de mejoras como en Slime Rancher 1 lo solíamos tener No, ahora para poder desbloquearlo necesitamos tener un poquito más de objetos Vamos a ver Primero vamos a estar en nuestro rancho y para empezar tenemos que ir a esta pequeña zona de aquí Este es el sótano del rancho o del, bueno, del conservatorio Y aquí es donde vamos a poder trabajar para conseguir todas las mejoras de Slime Rancher incluyendo el jetpack, ok? Pero no solamente cuestan dinero, como pueden ver tenemos aquí esta pequeña máquina en la cual tenemos diferentes objetos que se pueden mejorar En este caso vamos a ver que tenemos aquí bastantes mejoras, tenemos aquí mejoras, tecnologías y decoraciones Vamos a ir nosotros a la parte de mejoras porque la que nos interesa es este, el jetpack Como pueden ver necesitamos 3 cosas Necesitamos lo que son 450 newbooks, 10 plorts fósforos y 10 minerales radiantes Aquí se ve un poquito sencillo porque como ustedes pueden ver los plorts fósforos creo que no va a haber ningún problema para nadie en conseguirlos Pero los minerales radiantes son los que están consiguiendo bastante controversia Chicos, aquí se complica un poco porque para conseguir los minerales necesitamos esta mejora de aquí Que es el recolector de recursos Entonces necesitamos conseguir 450 newbooks y 10 plorts de algodón para hacer esta mejora Así de sencillo Así que vamos a comenzar poco a poco Vamos primero por los 10 plorts de Slime Algodón Y ahorita vamos a ver más o menos como se hace este proceso Está bastante sencillo así que quédate para que veas el video completo Muy bien chicos, ya estoy por aquí otra vez Y como pueden ver ya tenemos lo que vendría siendo algunos Slimes Aquí ya los tengo guardados porque aquí es donde estoy consiguiendo tanto el dinero como los plorts Recuerden que únicamente necesitamos 10 de estos Entonces con estos ya deberían de ser suficientes Como pueden ver aquí tenemos ya 8, 9 y 10 Vamos, estos los voy a guardar porque ya los conseguí Estos ya los puse anteriormente y como pueden ver aquí en la cueva Bueno, cuando tengan los Slimes tienen que ponerlos aquí en esta parte Entonces cuando pongan los Slimes van a aumentar aquí Como pueden ver yo ya tengo los 13 Tenía 10 antes y hay 3 que acabo de poner Y con esto compramos la mejora del recolector de recursos Esta mejora es fundamental Vamos a necesitarla no solamente para lo que vendría siendo el Jackpack Lo vamos a necesitar para absolutamente todo el juego Y ahora sí podemos conseguir lo que vendría siendo estos minerales radiantes También vamos a buscar los plorts fósforo Pero estos son bastante más sencillos de conseguir Solo tenemos que esperar a que se haga de noche Y tenemos que ponerlos dentro de la misma máquina Voy a vender eso porque también vamos a necesitar más dinero para lo siguiente Pero lo importante y lo que realmente siento que hace que estén aquí todos ustedes Es como conseguimos el mineral latín El mineral donde lo conseguimos Que es este mineral Porque no tenemos extractores en Slime Rancher No tenemos absolutamente nada para conseguir la Slime Ciencia Y no chicos porque recuerden que yo ya les había avisado En filtraciones que Slime Rancher iba a cambiar bastante Entonces estos cambios en Slime Rancher nos iban a ayudar muchísimo para la Slime Ciencia Y como pueden ver tenemos estos pequeños minerales Que solo tenemos que estarlos agitando Y nos dan por ejemplo jaleas pétreas Y esto no se puede hacer si no compramos la mejora que les acabo de mostrar Por eso es súper 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 importante que podamos conseguir estos minerales Entonces chicos Una vez que tengamos esta mejora Perdón me refería a la mejora Una vez que tengamos la mejora vamos a buscar los minerales Pero no te preocupes porque yo te voy a mostrar en donde están Solamente que voy a ir consiguiendo esos materiales para guardarlos para en un futuro Pero chicos Vamos a hacer un corte para mostrarte donde puedes encontrar minerales Porque necesitamos 10 Y muy bien chicos Esto quiero decirles que es mucho más complicado de lo que me imaginaba Porque ya encontré el mineral Este es el mineral radiante Como pueden ver aquí está Tenemos 1, 2 y 3 Nada más 3 aquí Pero como pueden ver es este que está por aquí Y para encontrarlo está a lo largo de toda la isla Pero yo lo encontré hasta acá Es decir Tienen que pasar por bastantes cosas Si quieren que les haga un tutorial de cómo llegar hasta acá Les puedo hacer un pequeño video tutorial Pero pues Si se necesita estar bastante adelantado en el juego Ok Solo quiero decirles que si se pueden encontrar Están un poquito complicadas Estas zonas Pues son de las zonas nuevas Me parece que aquí tenemos otro Justamente es este el que necesitamos Está en la isla de las brasas Me parece que se llama Y aquí debería haber uno extra Como pueden ver aquí una vaina Que también estoy preparando un video más Para mostrarles en dónde están todas las vainas Pero en sí Están en esta zona de acá Es decir Tenemos que lanzarnos Desde por acá Hay que desbloquear un pequeño portal Que nos manda por acá Yo mi intención es No espolearles tanto el juego Solamente quiero mostrarles Cómo se pueden conseguir Este Pues ahora sí que todas estas zonas Así que si ustedes quieren Que les haga un tutorial De cómo llegar hasta acá Pues se los puedo hacer con mucho gusto Solamente necesito que le den Mucho apoyo a este video Y que me lo pongan en los comentarios Pero bueno Voy a seguir recolectando más de estos Para regresar al rancho Y volvemos Bueno chicos Con este ya serían los últimos Que voy a necesitar Como pueden ver Ya tengo exactamente 10 minerales radiantes Así que Vamos a regresar al rancho Porque ahora sí Vamos a poder conseguir El jetpack De verdad costó bastante Voy a hacerles más o menos Como pueden ver Aquí está en esta zona Ni siquiera tenemos que alejarnos mucho Yo lo encontré aquí afuera A la primera vez que llegué Tuve que alejarme muchísimo Para poder encontrarlo Pero como pueden ver No está tan complicado Solamente tenemos que desbloquear El primer teleport Que es este de aquí Y bueno Si quieren un tutorial De como desbloquearlo Me lo pueden dejar En los comentarios Y yo con muchísimo gusto Los voy a estar leyendo Cada uno de ellos Así que bueno Ya llevo jugando un rato esto Porque como pueden ver Ya me sé mover un poquito más Alrededor de este juego Y por fin voy a tener El jetpack Este jetpack Creo que todos vamos a necesitarlo Y créanme que es un cambio Muy grande a comparación De Slime Rancher 1 Porque en Slime Rancher 1 ¿Qué? Escuché un slime dorado Pero bueno En Slime Rancher 1 Era bastante sencillo Conseguir el jetpack Únicamente teníamos que conseguir 250 newbooks Y ya con eso teníamos el jetpack Ahora no Ahora tenemos que estar Consiguiendo materiales Tenemos que estar Consiguiendo mejoras Y es algo que Genuinamente me encanta Creo que es algo Que Slime Rancher Le hacía falta Así que Muy buena adición Por parte de Monoy Park Tengo que darles El visto bueno De que me gustó mucho eso Además de que me gustó También mucho Como está hecho Este hermoso conservatorio Está precioso Así que bueno chicos Ya estamos por aquí Vamos a dejar Los 10 minerales radiantes Que de verdad Costaron muchísimo Tenerlos Pero Vengan minerales radiantes Gracias Ahora si Solo faltan los 10 Plorts Del Slime Fosforo Así que voy a conseguirlos Y vuelvo Bueno chicos Ahora si estamos A puntito de conseguir Lo que vendría siendo El jetpack Solamente que necesitamos Justamente Un plort De este Slime Vamos a ver Si se quiere comer La cubaya Amigo por favor Alguien de ustedes Comase la cubaya Porque con esto Vamos a conseguir Los dos últimos plorts Que nos hacían falta Así es Tenemos ya Los 11 plorts Para poder conseguir Por fin De verdad Por fin El jetpack Es un trabajo Bastante complicado Creo que si No se puede conseguir No se puede como Farmear rápidamente Como en Slime Rancher 1 Pero definitivamente Da más satisfacción Cuando lo conseguimos Así que bueno Vamos a poner por aquí Todos los plorts Fosforos que tenemos Por fin 11 fosforos por aquí Que bueno Solo necesitamos 10 Y vamos a poner Estos slimes por aquí Y Por fin Tenemos El jetpack Tenemos 11 plorts Fosforo Tenemos 10 radiantes Y tenemos Los nukes Suficientes Confirmas Si quieres fabricar Esta mejora Claro que confirmo Mejorado Y chicos Tenemos jetpack Tenemos Jetpack Así se consigue El jetpack Perdón por el video Hacerlo con tantos cortes Pero es que definitivamente Se necesita hacer Muchos cortes Recapitulando Que necesitamos Bueno Importantísimo Para poder conseguir El jetpack No olviden Que primero necesitamos Conseguir Este recolector De recursos Ya que tengamos El recolector De recursos Tenemos que ir A esta isla Por acá Y en esta isla Tenemos que conseguir Este material De aquí El mineral radiante Ya que tengamos El mineral radiante Tenemos que regresar Acá Y ahora si Comprar Este jetpack Con 11 Bueno Con 10 10 plorts De fósforo Y también 450 new books Está un poquito Complicado Pero yo creo que Con este video Lo pueden conseguir Bastante bien Chicos Vamos a dejar Este video por aquí Si les gustó Por favor Déjenme su like Suscríbanse al canal Si no le están Y también activen La campanita Para que así les lleguen Todos los videos Porque estaremos sorteando Un Slime Rancher Próximamente Espero que les esté gustando Esta serie Y nos vemos Mañana con más Slime Rancher 2 Adiós ¡Suscríbete al canal!